Amigos míos, esto es una lección para que todos ustedes vean cuáles son esas cosas muy particulares y muy precisas por las que en nuestro país los asuntos se detienen, los asuntos tardan tantísimo o se van posponiendo y posponiendo y posponiendo. En la práctica es así y quizá un poquito peor, porque este como es mediático le tienen un poquito más de cuidado, pero ya en los casos que uno llega a tener por el tema del trabajo, del despacho, pues por tonterías, perdónenme, como estas, no por el propio dictamen, sino por el tiempo que están tardando para autorizarlos. Yo les dije muy claramente la semana pasada, y acuérdense de mis palabras y concatenenlas con las de hoy, que la fiscal Griselda Núñez había esclarecido que se estaba analizando la pertinencia o la posibilidad de realizar esta exhumación. Se los dije, y yo les mencioné, cuando ella utiliza analizar la realización de este dictamen, era encaminado a dilatarlo. Eso se los dije muy categóricamente. También les dije, la federación en la conferencia mañanera estableció que se iba a hacer prontamente y que ya estaba confirmado casi 100%, o de hecho se enfatizó como si esto fuese hacer, que iba a realizar el Ministerio Público. Y lo cierto es que no lo hicieron, y yo les dije, no lo van a hacer porque el fiscal ya dijo que lo estaban analizando. Cuando uno hace las cosas que está seguro de hacer, ya no las analiza más. Eso lo hace uno antes, no después. Entonces estamos en este bucle en el que les mencionaba que iba a pasar esto. Por más que la federación, porque en el papel que está jugando y queriendo jugar así de manera voluntaria, o así eligió la federación escoger este papel, no puede hacer nada. Porque simplemente tiene la potestad de ayudar, más no demandar y conducir la investigación. Yo por eso les defendía mucho esta idea. Si la federación, a través de la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo, conociera el asunto desde un principio, o desde como ahorita está el asunto, sería la Fiscalía General de la República la que conduciría la propia investigación. Ya no tendría nada que ver la propia Fiscalía General del Estado. Para nada tendría, ni siquiera preguntar, porque todo ya pasaría a ser competencia federal, pese a que los delitos son del fuero común. Ya lo hemos analizado, como la ley sí lo autoriza. En esa misma tesitura, amigos míos, debemos de entender que finalmente todos, hasta de manera involuntaria el señor Mario, están retrasando esto. Y quiero saber, o quisiera yo indagar, que no es posible hacerlo al 100%, ¿cuál es la razón? Finalmente, insisto, esto también de una u otra forma beneficia a la Fiscalía de Griselda, porque entre más tiempo pase, más tiempo pase, más tiempo pase, todo aquello que ya no pueda ser recabado como información, va a ayudar a su versión del accidente. Bueno, eso no hay que dejarlo pasar. Y yo me estaba preguntando, fíjense, una cuestión interesante. Yo me estaba preguntando en la semana, bueno, si van a hacer el dictamen, de acuerdo a lo que yo he visto muy categóricamente en estas últimas semanas, pareciera ser que en teoría, en teoría y en lo que yo creo, posiblemente es que quieran catalogar que la causa de muerte fue un feminicidio, ¿vale? Ahora, ¿y qué pasaría si este dictamen, que salga o brote de la exhumación, concluyera y ratificara la versión del accidente? Miren, piensen mal y acertarán por un momento. El tiempo que se están tardando, así como hubo un tiempo en el que se tardaron para mostrar los videos, y no mostrárnoslos a nosotros, que eso finalmente no cuenta, sino incorporarlos a la carpeta de investigación, así como tuvieron tiempo desde que Devani desaparece, hasta que es hallado su cuerpo, tuvieron un gran tiempo para poder maquinar la historia, para maquinar los hechos, los personajes, los testigos, las pruebas, las evidencias, los indicios, y en última instancia, esos famosos videos, bueno, transporte salcosa, del motel Nueva Castilla, de las quintas, cuadrar, y pensemos maliciosamente, cuadrar las entrevistas de las amigas de Juan David Cuellar, e inventar, inclusive, me atrevería yo a decir, lo del supuesto jaguar, y todas esas cosas que sacaron, han tenido suficiente tiempo para, de verdad, montar un show mediático, y una investigación, que no está sustentada en pruebas y en indicios, porque, pues, todo ello lo han eludido, lo han hecho a un lado, y se han basado, finalmente, en puras apreciaciones subjetivas, y no han hecho bien su trabajo, ¿no? Eso por una parte, ahora se están repitiendo estas mismas características y modus operandi en la exhumación que se tienen que hacer con el cadáver. Amigos míos, ¿qué no es lo mismo que estamos viendo y que hemos visto todo este tiempo? Primeramente dicen que van a hacer las cosas en un determinado tiempo. El determinado tiempo sobrepasa o es sobrepasado o se deja atrás, se exceden las fechas y vuelven a reiterar como si hubiera pasado algo o si no hubieran dicho eso anterior, y vuelven a dar nuevas fechas, cuando eso ya tenía que haber sido hecho, desde un momento atrás, y continúan y continúan diciendo que van a hacer las cosas, no porque no las vayan a hacer, porque finalmente los videos aparecieron, tarde, pero aparecieron. Aquí el factor clave es esa tardía que tienen para hacer las cosas y permitir en esos espacios o pausas que se toman, montar cosas. Digo, se tiene que decir, ya lo dije. Le mando un saludo a Erika Ayala, muchísimas gracias. Me pone Skylar Ani. Leak está sacando videos con partes de la carpeta, están sacando videos con partes de la carpeta de investigación, efectivamente. Qué buen comentario Skylar Ani. Fíjense que en un comentario, en las tantas entrevistas que ha dado el señor Don Mario, mencionó que ya tenían su poder alrededor de 11.800 fragmentos de videos, que no entiendo exactamente por qué serían tantos. Suponiendo sin conceder que todos los inmuebles de esa manzana donde está el motel Nueva Castilla y las quintas tuvieran por lo menos una sola cámara, no darían 11.800 y aunque tuvieran dos o tres quizá cada inmueble, tampoco darían 11.800. No sé exactamente a qué se refiera con esta cantidad de videos. Lo que sí es cierto es que podemos saber, por suficiencia de razón, que un video puede ser cortado, editado y montado de acuerdo a una historia y una verdad que queramos plasmar. De hecho, ese es un principio general del cine, de hacer películas. Y inclusive de las propias películas famosas, como el tema de La Liga de la Justicia, aquellos que la hayan visto no se podrán pasar desapercibido este dato, pero tuvo varios cortes. El Snyder Cut y además otro anterior que fue un fiasco. Bueno, fueron prácticamente las mismas escenas, pero bajo manos de otro director. Con muy pequeños cambios, pero finalmente todo ya estaba pregrabado y tuvo una sensación diferente. Así pasó con el Snyder Cut de La Liga de la Justicia. Eso mismo está pasando, digo, perdónenme, tal vez lo bizarro de este ejemplo, con el caso de Devani. Estamos viendo tardanza para poder montar una escenografía, una serie de personajes, un guión, varias estadías y poder concatenar y concretar, por supuesto, una historia más creíble. Que finalmente las mentiras son más difíciles con el tiempo de sostener. ¿Qué es lo que ha pasado toda esta última temporalidad? Por ello, amigos, hay que ver esos detalles. Yo por eso esas preguntas. ¿A quién le perjudica esto? Pues a don Mario. Que se tarde le perjudica a don Mario. Ahora yo me pregunto. Si a don Mario le perjudica la tardanza de estas pericias, ¿por qué menciona en diversas ocasiones que el fiscal Gustavo, Griselda y Luis Enrique son sus amigos? ¿Por qué menciona que confía en la fiscalía? Ok, se la compro con el gobierno federal. Ok, se la compro. Porque el gobierno federal hasta ahora, de manera que así no hemos visto que haga él. Que haga, o sea, de hacer, no de dejar de hacer. Por el momento, de hacer algo comprometedor. No, yo no lo he visto. Quizá podríamos tirarle desde el punto de vista de una omisión. Es decir, dejar de hacer algo que tiene que hacer. Pero principalmente por accionar, el gobierno federal no ha sido comprometido. No, aceptaría que dijera algo de ese sentido. Pero de la Fiscalía General de Nuevo León, él mismo, don Mario, se ha pronunciado de manera categórica. De manera categórica que se equivocó al confiar en la Fiscalía de Nuevo León. No sé si sea necesario que inclusive les ponga ese video donde lo dice, yo siento feo cada vez que lo veo porque no lo quiero exhibir o no quiero tener esa sensación de exhibirlo como si yo fuese un juez. La verdad es que yo también entiendo el dolor y entiendo la ignorancia que uno puede tener en todo esto. Digo, finalmente, yo en el día a día me llego a equivocar, ¿no? En la profesión, por supuesto. Y creo que muchos nos equivocamos. Ahora, ¿cuánto más el señor don Mario que no está preparado en este tema? Por eso, créanme que lo entiendo muchísimo y me pongo en su lugar. Por eso también no soy tan extremista y de doble ánimo. Pero también me permito, como en este momento, hacer ciertas acotaciones con todo el respeto posible que él me merezca. Entonces, en esa tesitura va más o menos el tema de hoy. Yo también les quiero hacer una pregunta. A ver. Espero que no se enojen dos, tres de ustedes. Pero a ver si me pueden contestar esto. Desde que ustedes vieron que el gobierno federal ha intervenido, díganme, de manera fehaciente, igual y me equivoco o no lo veo, ¿qué ha pasado de diferente? ¿Qué ha cambiado en este caso? ¿Cuál creen que es el resultado entonces en esta tesitura de lo que el gobierno federal ha hecho con respecto a este caso? Con respecto a este caso. Los agentes de investigación de la fiscalía. No sé si eso ya lo sabían ustedes. ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién sabe a dónde va don Mario? Las autoridades de investigación. Porque son sus custodios, son sus guardaespaldas momentáneamente. Oigan, no hay que ser muy inteligente para cuadrar todos los cabos. Ahí pone Elizabeth Elizondo. Más bien lo están vigilando, no cuidando. Le has dado al clavo a Isabel. Y el problema no es, quizá, que alguien externo, algún loquito, quiera hacerle daño a don Mario. ¿Por qué lo tendrían que hacer? Aquí el problema es que es la autoridad, el origen del problema, el origen de la corrupción. No es que haya un loquito o dos, tres personas desquiciadas por ahí que quieran hacerle algo al señor don Mario. No, 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 no. Es la autoridad, la principal. Y es aún más lamentable que sea la misma la que le está brindando seguridad. Ahora, si don Mario no tuviera sus características personales muy particulares, tal vez ser maestro, ser un señor con experiencia, ser grande, ser entendido en muchas cosas. Si esto no hubiese sido así, amigos míos, le hubieran jugado las mismas cartas que con el señor Gerardo Martínez, que por sus características personales, inclusive me atrevería a decir con todo respeto a Económicas, no le dan para ponerse, aunque sea, en un instante al tú por tú con el Estado.